¿Qué es el consejo imposible de Dios para Isaías? Isaías 8 El consejo imposible de Dios para Isaías El consejo imposible de Dios para Isaías es el tema que podemos atribuir al capítulo 8 del libro de Isaías. En este capítulo, Dios le da al profeta un mensaje difícil de comprender y más difícil todavía de cumplir. Pero a pesar de ser un consejo aparentemente imposible, Dios garantiza que Él mismo estaría con Isaías y su pueblo. Imaginen un atleta preparándose para una competencia. Sabe que enfrentará obstáculos, que necesitará superar sus límites para vencer. Sin embargo, aún ante el desafío aparentemente imposible, Él se mantiene firme y confía en su preparación, sabiendo que tiene todo lo que necesita para conquistar la victoria. De la misma forma, Isaías recibió un consejo difícil de Dios, pero Dios lo capacitó y fortaleció para cumplir esta misión aparentemente imposible. Mager Salal Hasbaz es una expresión en hebreo registrada en Isaías 8 e interpretada como un nombre profético dado a uno de los hijos del profeta Isaías. El nombre significa pronto saqueo, rápida destrucción. Y es considerado un mensaje de juicio divino contra Siria e Israel, además de ser una señal de que el pueblo de Judá sería conservado de la invasión a Siria. En los versículos primeros, Dios le da al profeta un mensaje para transmitir al pueblo de Judá, que sería invadido por una alianza entre Siria y el reino de Israel. Las instrucciones que Dios le dio a Isaías deberían servir como una señal de juicio divino contra los enemigos de Judá. Isaías también recibió la instrucción de Dios de no seguir el ejemplo del pueblo que confiaba en otras naciones, sino confiar en Dios y su justicia. El profeta alertó al pueblo a que no se dejara llevar por el miedo y la ansiedad ante la amenaza de la invasión, sino que confiar en Dios y en su palabra. Ese mensaje es un llamado a confiar en Dios y una alerta a no desviarse de la fe, aún ante las dificultades y amenazas que puedan surgir. Dios también prometió que estaría con su pueblo y no lo abandonaría. Ese mensaje puede aplicarse a nuestra vida hoy. Así como Isaías, muchas veces enfrentamos situaciones difíciles y amenazantes. Podemos sentirnos desesperados y sin esperanza delante de los desafíos que nos rodean. Así como Isaías recibió un mensaje aparentemente imposible de cumplir, Dios también nos da consejos que parecen difíciles o incluso hasta podrían parecer imposibles de seguir. Sin embargo, Isaías confió y obedeció. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Dios nos capacitará que podamos confiar en Dios, seguir su camino, sabiendo que Él es el único que puede verdaderamente protegernos y salvarnos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu promesa de protegernos, por tu propósito de salvarnos, por tu poder de hacernos victoriosos. Ayúdanos a ser fieles, a vivir cumpliendo tu voluntad. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.